Hola! Conseguí un nuevo trabajo para comprarme una nueva casa ya que mi jefe se quedó con la mía. Las armas siempre me han salvado. Cuidado, hay múltiples personas desaparecidas. Es que, sí, entendí la referencia. Buenas noches, señorita. ¿Puedo book a room 3? ¿Qué? No me esperaba esa voz XD. El malo malote ha vuelto a escapar de una prisión de máxima seguridad. ¡No mames, otra vez! Qué bueno que tengo con qué defenderme. Es un juguetote. Solo es de decoración. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. ¿Puedo estar en room 2? ¿Ya no había subido? Flashback. ¿Puedo estar en room 2? Este lugar es muy raro, pero no juzgo. Aquí tienes tu llave, disfruta tu estadía. Ven ya, pásame todo lo que tienes. Unos momentos después. Ya me robaron en el primer día. El wifi se apaga así que arreglado. Por un demonio lo que faltaba. ¿Puedo estar en room 2? Aquí tienes tu llave, disfruta tu estadía. I can suck your dick. Tal vez este día no es tan malo como pensaba. ¡Que p***a! ¿Qué pasó? Hoy me estoy asustando y hoy ya. Una de las tuberías ha explotado, vi repararla. La tubería está afuera. Nooooo! ULLA! ¿Qué pasó güey? Conseguí la regadeira y regar todas las plantas. i am in the parking lot i need help unloading my luggage ok oh no i am going to eat my chocolate and it is for help in the pc one hour later i can't contact Nadie take me out of the car i don't feel safe here i better close all the doors we need to review the guests to me or censure the first floor the team marine the doping hue cucaramaca open the door i don't care don't bother me i don't care there is no energy here i did my mission here we will go Destruza la puerta Puey de estar en problemas. Debo de agarrar el arma que está escondida en la pintura. El asesino fue visto dirigiéndose al Hotel Silverstone por favor evacúen. ¡Manos le van a faltar pa pelarme a-! ¿Ah? ¡Cogido! ¿Dónde quedó el cuerpo? ¡Cogido!